La gente va, camina y va, como grandes ríos a buscar el mar que la vida da. Miradas que se encuentran ya, olas humanas que agitadas quieren ver la realidad, como tú. Pequeña piedra más en esta gran montaña, grano de arena en el desierto pero hoy... Rosa grie real, que no te arrastrará, porque en frente hay dos manos que esperan las lluvias para continuar. Y a tu alrededor hay un mundo mejor, sin feor y sin rabia, con las noches calmas para descansar. Solo así, sintiendo el alma llena, lograrás ser feliz. Del polo sur al Canadá, desde los Andes hasta el Himalaya, sentimos igual. El mundo es fantástico, que somos dueños del mágico sueño de la libertad. Es así, el viejo indio sabio de las grandes lluvias, mirando el vuelo de los pájaros girar. Rosa grie real, que no te arrastrará, porque en frente hay dos manos que esperan las lluvias para continuar. Mira a tu alrededor hay un mundo mejor, sin feor y sin rabia, con las noches calmas para descansar. Rosa grie real, que no te arrastrará, porque en frente hay dos manos que esperan las lluvias para continuar. Mira a tu alrededor hay un mundo mejor, sin feor y sin rabia, con las noches calmas para descansar.